El actor, que este mes cumplirá 69 años, se convertirá nuevamente en papá. La noticia fue confirmada por el representante de la empresaria en el programa Corazón de Televisión Española y fuentes de su entorno al diario ABC. Hace tres meses la pareja contrajo matrimonio después de una relación de tres años. Esta semana la empresaria compartió una fotografía junto al actor para celebrar sus tres meses de matrimonio. Hoy hace tres meses de un momento muy especial en nuestra vida, momento en el que contentos, no solo por haber podido compartir la alegría de nuestro amor mutuo con amigos y familiares, sino también porque tuvimos la oportunidad de expresar nuestras aspiraciones para el futuro. Aspiraciones a hacer de nuestro camino espiritual el núcleo de nuestra vida juntos. De ayudarnos unos a otros en el camino hacia la iluminación, regando las semillas del amor, la compasión, la generosidad, la ética, la paciencia, el esfuerzo, la concentración y la sabiduría de los demás. A medida que avanzamos en este camino y sufrimos los diversos altibajos de la vida, aspiramos a transformarlos en el camino del amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. Almohadilla Alejandra Jere Almohadilla Richard Jere Almohadilla Pines Almohadilla Felicidad Absoluta Almohadilla Enlove ambos ya tienen un hijo producto de su relación pasada. El de Jere tiene 18 años y el de Silva 5 años. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.